Te juro compadre Nacho que me emborracho por su querer Por Dios que se siente gacho y aquí a lo macho no se que hacer Se fue con aquel gabacho compadre Nacho voy a beber A ver si en esa cantina que vieja tan coscolina me olvido de su querer A ver si en esa cantina que vieja tan coscolina me olvido de su querer Mas no hay que ser tan tonto para beber Llorar por la que se ha ido o por los besos de una mujer Hay que buscar a otro querer Un clavo saca otro clavo Compadre no sea tan tonto Y busquete otro querer Y busquete otro querer Más no hay que ser tan tonto para beber Llorar por la que se ha ido o por los besos de una mujer Hay que buscar a otro querer Compadre y a los derechos Aquí muy dentro del pecho Siempre hay lugar para otra mujer Y busquete otro querer Gracias.